MÉXICO HIZO HISTORIA EN LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS DE BARRANQUILLA, COLOMBIA De inicio, nuestros atletas consiguieron 132 medallas de oro y, además, logró superar a Cuba en la competencia, algo que no pasaba desde los juegos que se realizaron en 1966, en San Juan, Puerto Rico. ¿En qué más hizo historia Nuestro México en estos centroamericanos? Resulta que la delegación mexicana impuso una nueva marca de oros conseguidos en disciplinas como triatlón, nado artístico, gimnasia rítmica, lanzamiento de martillo, béisbol, velero, raquetbol, fútbol femenil, tiro con arco, canojate, boxeo y boliche. Conade así felicitó a México tras el cierre de los juegos centroamericanos. Foto, Twitter Conade, México consiguió 132 oros, se quedó a 6 de su mejor marca en oros en centroamericanos, 118 de plata y 91 de bronce. Además, nuestro país también venció a los anfitriones, los colombianos quienes acumularon 269 medallas, 79 de oro, 93 de plata y 97 de bronce. Mientras que los cubanos, quienes quedaron segundos en el medallero, sumaron 102 medallas de oro, 72 de plata y 68 de bronce. Los atletas mexicanos rompieron la marca de 275 medallas que habían ganado en Cartagena, hace 12 años. Nuestra delegación fue una de las más numerosas en estos centroamericanos, pues asistieron 675 deportistas mexicanos, todos ellos acompañados de entrenadores, fisiatras, psicólogos, nutriólogos y metodólogos. Ahora esperamos a que todos estos atletas, o su mayoría, puedan obtener su calificación a Juegos Olímpicos y que también den resultados para la delegación mexicana que nos representará en Tokio 2020. Muchas felicidades y suerte, la walmaraz, periodista egresada de la FES Acatlán. ¡Gracias!